Una vieja casa a las afueras de Nueva York, fue el último escenario que contemplaría la niña Grace Bull. Allí la condujo mediante engaños, un anciano de rostro venerable. Albert Fisch, conocido como el vampiro de Brooklyn, la desnudó para después maniatarla. Ante los constantes gritos de la chiquilla, aquella bestia humana, la estranguló hasta la muerte. Apoyando la cabeza de Grace sobre un bote de pintura, la decapitó. Acto seguido troceó su cuerpo, quedándose con las partes que consideraba más suculentas. Lanzando el resto por la ventana. Los trozos escogidos, fueron envueltos en papel de periódico, y trasladados a la pensión en la que Albert Fisch habitaba. Con el pequeño horno de gas encendido, cocinó y devoró lo que quedaba de la niña. En un gesto de espantoso alarde, envió a la madre de Grace una carta en la que le decía Guisé su rico y delicioso trasero. Tardé nueve días en consumir todo su cuerpo, pero no se preocupe, murió siendo virgen. Así era el modus operandi de Albert Fisch. Un norteamericano, que se convirtió en el asesino más brutal y despiadado del siglo XX. Un hombre, aficionado a la tortura y el masoquismo. Un depredador amante del fetichismo. Un animal salvaje, al que le gustaba comerse a sus víctimas. Albert Fisch, se enfrentó a la silla eléctrica el 16 de enero de 1936. Aseguró sentir morbo por la experiencia. Sus últimas palabras fueron... Este es el único placer que me falta. Mi propia muerte. El delicioso placer de morir. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Hoy vamos a hablar de un hombre con comportamientos absolutamente sádicos. Dicen que tenía tendencia a la tortura, al masoquismo, al fetichismo, a la castración, al canibalismo y al exhibicionismo. Lo que se llama un completo. Desde luego. Eso convirtió a Albert Fisch, a pesar de su aspecto de anciano noble, de anciano venerable, en uno de los asesinos más despiadados, si no el más despiadado, del pasado siglo en Estados Unidos. José, ¿qué sabemos de los primeros años del que fue conocido como el vampiro de Brooklyn? Pues Albert nació en Washington el 19 de mayo de 1870. Y parece que el sadismo le venía de fábrica porque, siendo un niño, comenzó a sentir placer tanto al provocarse daño como al hacérselo a los demás. Se sabe, además, que su ADN era un poquito defectuoso, ya que varios antepasados suyos, incluida su propia madre, sufrían de episodios psicóticos. Bien, en esa primera etapa hizo sus pinitos, pues, con perros, con gatos de su entorno, a los que mutilaba sin ningún tipo de piedad. Incluso los llegaba a desmembrar. Eso sí, con su cuerpo no era tan extremista, pero sí se realizaba cortes con cuchillos y tijeras. Su actitud se recrudeció cuando a los cinco años falleció su padre. José, José, me hablas de sus años de niño. ¿En su crecimiento no se redujeron estas tendencias? No, no, para nada. No disminuyeron en ningún momento. De hecho, a los 15 años entró en la escuela y allí solía esconderse en los baños para ver, por ejemplo, a los chicos desnudos. Incluso a tener relaciones homosexuales con algunos de ellos. Cinco años después ejerció la prostitución en su ciudad de nacimiento. Eso sí, cuando en 1898 se casó y tuvo seis hijos, aparentó ser un buen padre y parece que jamás abusó de ellos. O sea, de cara a su mujer, era un marido ejemplar. Profesionalmente se dedicaba a decorar y a pintar casas y en esa labor recorrió buena parte del país, aunque por donde iba pasando dejaba una estela de niños que decían haber sufrido abusos. Quizá por eso no regresaba nunca a las ciudades en las que había estado. Según su propio testimonio, su primer asesinato se produjo en 1910, cuando mató a un hombre en el estado de Delaware. Pero puede que fuera más, ya que por aquel entonces desaparecieron inexplicablemente varios mendigos y hay quien apunta a Albert Fisch como el causante. Entre los datos que aparecen en los documentos que hemos revisado, se habla de extraños comportamientos por parte de Albert Fisch. ¿Es cierto que llegó en algún momento a creerse la reencarnación de Jesucristo? Parece que era una de sus rarezas. Más de una persona lo vio en una especie de estado de éxtasis, afirmando ser Jesús de Nazaret. Y dentro de esas alucinaciones, casi como si fuera un místico, recibía supuestos mensajes, por ejemplo, de San Juan Evangelista. Pero por otro lado estaban sus tendencias masoquistas, ¿no? Sí, y que se vieron reflejadas en actos poco usuales, como por ejemplo, introducirse alfileres en los genitales y en la pelvis, como se pudo comprobar tiempo después por medio de radiografías. A veces se tiraba desnudo sobre unos rosales o se golpeaba el cuerpo con un garrote completamente lleno de clavos. Albert dijo años después que el dolor que se causaba servía para purgar su comportamiento con los niños de los que abusaba. Este individuo fue ajusticiado finalmente en la silla eléctrica. Luego entenderéis esto de introducirse alfileres en los genitales, lo que llegó a producir. José Manuel, nunca nadie se planteó que además de ser ingresado debía permanecer en un centro psiquiátrico. Sí, de hecho estuvo en varias ocasiones y obligado por las autoridades, pero poco tiempo después volvía a salir a la calle. Era imposible retenerlo porque lo que Albert Fee sufría no era en sí un tipo de locura, sino una especie de cúmulo de perversiones sexuales. También pisó el calabozo en tres o cuatro ocasiones por acosar a mujeres, enviándoles cartas con contenido pornográfico y por robar o estafar a gente con la que se cruzaba. Antes me comentabas que fue posiblemente en el año 1910 cuando cometió su primer asesinato, pero que su primera víctima fue un hombre adulto. Sabemos por la documentación que hemos chequeado que fueron muchos niños las víctimas de este individuo. ¿En qué momento se produjo su primer crimen con niños como víctimas? Fue el 11 de febrero de 1927 en Brooklyn. La víctima se llamaba Billy Gaffney, un niño al que se encontró jugando en la calle con otros chavales. En ese momento, según el testimonio de los otros muchachos, apareció un anciano delgado con el pelo gris que lo agarró fuertemente y se lo llevó. Fue imposible dar con Billy, no apareció ni vivo ni muerto. Un año después se produce otro suceso del que se sabe, del que hubo repercusión. ¿Se puede decir que aquel fue el primer asesinato comprobado de este individuo? Efectivamente, oficialmente fue el primer caso de asesinato por parte de Albert Fish. La historia comienza con un anuncio insertado en el New York World el 25 de mayo de 1928. El autor de ese anuncio era Edward Butt, un adolescente que buscaba trabajo para llevar dinero a casa, donde vivía con sus padres y sus cuatro hermanos. Tres días después de insertar ese anuncio, un anciano de rostro amable, con el pelo gris, llamaba a la puerta, dispuesto a contratar a Edward. Dijo llamarse Frank Howard y aseguró ser un granjero que necesitaba un empleado de manera urgente. La propuesta de 15 dólares semanales fue aceptada tanto por el muchacho como por su familia. Ese Frank Howard, granjero, debía ser Albert Fish. Efectivamente, Albert Fish se escudó en ese nombre falso con el deseo de abusar de aquel chico de 18 años, pero sus intenciones cambiaron cuando vio a su hermana, a Grace, una niña de solo 10 años. Cuando unos días después tomó cierta confianza con la familia, invitó a la pequeña Grace a la fiesta de su sobrina. Sus padres, confiados, aceptaron que se marchara con él, pero el presunto Frank no tenía sobrina, y la fiesta que le tenía preparada era de otro tipo. Aunque el hombre prometió devolver a la niña antes de las 9 de la noche, ella jamás regresó a casa. A pesar de la preocupación, sus padres tardaron en reaccionar porque, bueno, pensaron que tal vez la fiesta se había alargado y que su hija se había quedado a dormir en casa del granjero. Pero la mañana siguiente, al ver que el anciano tampoco daba señales de vida, denunciaron el secuestro. A partir de aquí, entra en escena la policía. ¿Qué pasos dio la poli? Pues lo primero, acudir a la única dirección que les había aportado Albert, pero resultó ser una dirección falsa. Aún así, el inspector Bill King se propuso llegar hasta el final de la manera que fuese, empezando por repartir entre la población octavillas con la descripción de aquel anciano. Pero ningún método dio resultado y pasaron 6 años. Seguramente, semanas antes de que la oficina de personas desaparecidas archivara el caso, el inspector decidió jugar una última carta. Convenció a un periodista para que publicara un artículo falso en el que se decía que la policía estaba a punto de descubrir al criminal. Sabiendo que era mentira y un poquito espoleado por el amor propio típico en estos psico-killers, Albert Fish mandó una carta a la madre de la niña, narrando lo que había hecho con ella. Parte de esa carta que tenemos aquí sobre la mesa dice lo siguiente. El domingo 3 de junio de 1928, en su casa, Grey se sentó en mi regazo y me besó. Me propuse comérmela. Bajo el engaño de una fiesta, la llevé a una casa abandonada. Cuando me desnudé, ella se puso a llorar y trató de escapar. La sujeté y la desnudé por completo. Al verla patalear, la asfixié hasta la muerte. Luego la corté en pequeños pedazos para poder llevar la carne a mi casa. Guisé su rico y delicioso trasero. Tardé nueve días en consumir todo su cuerpo. Pero no se preocupe, murió siendo virgen. Fíjate qué horror dice, me propuse comérmela. A partir de esta carta, ¿el inspector pudo seguir alguna pista? Sí, pudo seguir una porque el papel tenía un símbolo hexagonal con las siglas de la Asociación de Socorros Mutuos de Chóferes de Nueva York. Rápidamente, algunos agentes acudieron a hablar con los encargados y consiguieron señalar a un sospechoso. La dirección que consiguieron entonces conducía a una vieja pensión. El inspector se las apañó para entrar en la habitación en ausencia del asesino y allí encontró montones de recortes de prensa relacionados con otros asesinos en serie. Sin duda, el inquilino era el hombre que buscaba. Cuando Albert Fisch llegó a la pensión, se topó con el inspector. Para intentar huir, sacó una navaja para tratar de herir a la gente, pero acabó desarmado y esposado. Era el 13 de diciembre de 1934. Bill King había atrapado por fin al vampiro de Brooklyn. Epía la carta a esa madre con el logotipo de la Asociación de Socorros Mutuos de Chóferes de Nueva York. Albert, tengo la impresión de que él de alguna manera quiso dar pistas de quién era. ¿Confesó abiertamente lo que había hecho? Sí, totalmente. Albert no tuvo ningún tipo de reparo en contar sus andanzas. De hecho, daba como la impresión de que disfrutaba compartiendo aquellas historias como si le diera placer el revivirlas en su mente. Estaba orgulloso de sus asesinatos. Fue tan impresionante lo que narró, que aquellos agentes que estaban curtidos en mil casos se encontraron absolutamente horrorizados. No podían creer que un hombre anciano, de un aspecto tan frágil, tan venerable como antes decíamos, albergara una mente tan sádica. Por ejemplo, aseguró que en el caso de la familia Bat, aunque mató a la niña, su idea inicial era secuestrar al joven Edward para cortarle el pene y devorarlo. Dijo que a la hora de matar y trocear a sus víctimas, usaba desde cuchillos jamoneros hasta sierras muy afiladas. Y aparte de la carta horrorosa que hemos leído, parte de esa carta, ¿dio Albert Fisch otros detalles de cómo mató a la niña que se llevó a esa fiesta, la niña Grace? Fue muy meticuloso en sus explicaciones. Dijo que después de estrangularla, apoyó su cabeza en una gran lata de pintura y la decapitó. Esto de la lata era para que la sangre cayera adentro y no manchar demasiado la habitación. Después cortó el cadáver a trozos y durante varios días fue trasladándolos a la pensión, escondidos en paquetes hechos con papel de periódico. Una vez allí, una vez en la pensión, con un calentador portátil, los cocinaba y se los comía. Lo que no quiso del cuerpo lo tiró por la ventana, por la ventana de la vivienda, algo que se pudo comprobar después. Pues la policía acudió a la vieja casa y encontró restos de Grace esparcidos por el jardín. Hemos leído centenarios de víctimas. ¿Se sabe cuántas personas murieron a manos de este Albert Fisch? Pues te vas a sorprender, Adolfo, pero la policía, en base a las evidencias y en base a la propia confesión de Albert, barajó la cifra de 400 niños asesinados y devorados por Fisch. Pero, por desgracia, solo se pudieron comprobar 15 asesinatos. Ante la pregunta del inspector King sobre por qué actuaba de manera tan espantosa, Albert respondió lo siguiente, Ni yo mismo lo sé, pero no soy un demente, tan solo un viejo excéntrico. Y sobre algunas de sus víctimas contó que les acuchillaba las nalgas para beber la sangre que emanaba de ellas. De ahí lo del vampiro, ¿verdad? Exacto. Nos contabas antes cómo en el año 1927, un niño llamado Billy Gaffney fue secuestrado por Albert Fisch mientras jugaba con otros niños en la calle. ¿Dio más datos sobre lo que le hizo aquel crío? Hizo algo parecido al caso de Grace. Condujo a Billy a la fuerza a una casa abandonada a las afueras y dentro de una de las habitaciones lo ató y lo amordazó. Después empezó a darle latigazos hasta que sangró de manera abundante. Lo peor vino después, unos minutos más tarde, todavía vivo, le arrancó la nariz, las orejas, la lengua y los ojos. Con un cuchillo afilado le rajó el vientre y empezó a beber la sangre que brotaba por botones. Una vez muerto lo troceó por completo y las partes que no quería las lanzó al fondo de un río metiéndolas dentro de un saco con piedras. El resto, que sería el pene, los testículos y las nalgas, se las llevó para freírlo y comérselo. ¡Qué barbaridad! Con las orejas, la lengua y la nariz, fíjate, hizo un guiso al que añadió cebollas y zanahorias. Y aseguró que la comida estaba deliciosa, sobre todo las nalgas, que le parecieron, según sus propias palabras, tiernas y jugosas. Bueno, antes de pasar a conocer los entresijos del procedimiento judicial contra Albert Fisch, porque hubo procedimiento judicial, hubo sentencia y hubo condena, queremos conocer otros casos similares, en los que un asesino, además caníbal, cocinaba a sus víctimas. No es el único en la historia. Nos vamos a detener en el caso de Armin Maywes, el caníbal de Rottenburg. Una historia que tuvo lugar hace muy poquito tiempo, año 2001. Déjame que voy a contactar con Esteban Palomo, es fundador y director de MisterioRed.com, y presentador del programa de radio del mismo nombre. Esteban, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE. Muy buenas noches. Estamos absolutamente horrorizados con el caso de Albert Fisch, pero hablemos de este Armin Maywes, uno de esos asesinos que sufrieron también una infancia tormentosa, ¿verdad? Yo creo que es un elemento común en este tipo de episodios. Lo que pasa es que con Armin Maywes, todo se dirige por un patrón completamente diferente al resto de casos sobre canibalismo. Fíjate que se une un medio como es Internet a la búsqueda y al ofrecimiento también de ese alimento, ¿no? La carne humana. Es decir, él se ofrece para comerse a alguien. Él busca víctimas, que no se pueden decir víctimas porque siempre son voluntarias, que se ofrezcan a hacer comidas. Él busca alimento de esta forma. ¿Cuándo nace en este individuo Armin Maywes ese deseo de comer carne humana? Bueno, la historia de Armin se funde también con esos elementos característicos, ¿no? De este tipo de historias. Armin Maywes nace en Essen, en Alemania, un 1 de diciembre de 1961. Es un chico tímido, un chico que no logra encajar, se repiten esos patrones, ¿no? Bueno, pues un poco apartado, bastante tímido en la escuela. Esto no le suponía un problema para él porque, bueno, él ya desde muy joven se encerraba en su propio mundo, ¿no? Imaginario. Él se creaba su propio mundo. Se dice que durante su infancia Maywes, pues fue testigo también, ¿no?, de varias matanzas de animales en la granja donde residía para banquetes familiares, incluso para el comercio, ¿no?, de esa carne, pues de la que había aprendido incluso, ¿no?, a trocearse desde muy temprana edad. Claro, tras la separación de sus padres, pues vivió de una manera encismada, encerrada junto a su madre. Era una convivencia exclusiva. No había nadie más, él y su madre. Su madre era muy estricta. Otro elemento quizá también muy arquetipo, ¿no?, de este tipo de historias donde se desarrollan, pues, formas de ser un tanto psicópatas, si se puede llamar de esta forma. Bueno, su madre era bastante manipuladora, controlaba mucho Armin, siempre, pues, trataba de, bueno, encerrarlo, ¿no?, junto a ella. Era una relación un tanto enfermiza. Y se supone, o se presupone, que esa inclinación un tanto sádica, evidentemente, por parte de Armin, pues, comenzó en aquel momento, ¿no?, una infancia infeliz, mejor dicho, una infancia complicada, una madre que fustigaba por completo su desarrollo como persona. Pero fíjate, si me permites, que, bueno, cuando él inició su servicio militar, destacaba, ¿no?, por ser un militar brillante. Era una persona, bueno, que llegó lejos dentro de la carrera militar. Fue a la edad de 18 años cuando Armin, bueno, pues, ingresa en el servicio militar. Y, bueno, allí, fíjate que en 1999, mientras él realizaba su servicio, su madre muere. Él regresa a la casa donde viven, porque la madre muere, pues, en un accidente, precisamente, en ese sótano. En la casa, que además hay que decirlo, le llamaban la casa de los espíritus, ¿no?, porque era una casa retirada, bastante grande. Estaba, bueno, pues, apartada de cualquier núcleo urbano. Y llamaba mucho la atención, era muy vieja, teniendo en cuenta que ahí solo vivía él y su madre. Entonces, bueno, pues, el mantenimiento era escaso. Bueno, pues, él queda bastante afectado, ¿no?, por la muerte de su madre. Y es ahí donde se encierra, aún más en sí mismo. Donde crea un mundo para mitigar ese dolor por la falta de su madre. Armin acude a libros sobre, bueno, inclinación o no, no sabemos si era su preferencia, pero sí que es cierto que empieza a coquetear con eso del canibalismo a través de libros, a través de páginas web. Se podría decir que especializadas, aunque suene feo y raro decirlo, pero que las hay, que no nos debe sorprender por qué las hay. Además, en nuestro idioma. Y, bueno, empieza a interesarse, ¿no?, por ese mundo. Intenta buscar fotografías, intenta buscar vídeos, intenta buscar todo lo relacionado, no solo con el canibalismo, sino también con esa parte quizás sádica del propio ser humano. Bueno, pues, después de esos primeros contactos, pues, Armin puso un anuncio donde especificaba que se busca un hombre joven, fíjate, entre 21 y 40 años, que quiera ser devorado, siempre de forma voluntaria. Correcto. Por tanto, debemos entender que es alguien que anuncia que quiere comerse a alguien y alguien que decide voluntariamente ser comido. ¿Por qué no nos situamos, como fue aquel día del año 2001, en el que su, entre comillas, víctima, en todo caso víctima voluntaria, Bert Jürgen, se convirtió en una especie de menú de degustación para este asesino? Bueno, hay que decir que a ese anuncio, a ese primer anuncio que Armin había publicado, buscando alimento, pues ya tuvo varias respuestas. Las primeras, al final, resultaron ser, se podría decir que fallidas, porque las personas que se habían propuesto ser el menú, se podría decir, de Armin, pues, al final, rechazaron la suculenta oferta, si se puede mencionar de esta forma. Pero, como bien dices, Bert, sí que es cierto de que, bueno, pues, este chico parece ser que estaba dispuesto. Año 2001, bien lo has dicho, se citó el 10 de marzo de ese mismo año, en un fin de semana, pues, bueno, sin saber muy bien por qué ese chico, pues, quería hacer ese menú, ¿no?, quería hacer ese alimento para Armin Mayweiss. Una vez encontraron, fíjate, que estuvieron en la casona, bueno, le dieron, pues, algunas bebidas mientras llegaban al acuerdo de cómo iba a hacer ese procedimiento, cómo iban a llevar a cabo, ¿no?, esa degustación del alimento que el propio Bert iba a probar de su propia carne, que también es un elemento que hay que tener en cuenta dentro de esta historia. Pero resulta que, al final, este chico se arrepiente, nota que no está cómodo y decide irse, decide marcharse. En ese momento, Armin perfectamente lo podía haber matado, lo podía haber asesinado y después haber, pues, acabado, ¿no?, pues, alimentándose de él. Pero para él no tenía sentido. Había, no sé si una especie de extraño ritual en aquel evento donde la víctima tenía que ser voluntaria, tenía que dejarse comer. Bert se va, pero de vuelta a su casa, pues, se arrepiente, vuelven a citarse y regresa a la casona de Armin. En ese momento, Armin prepara una cámara, ojo, porque esto es un elemento en esta historia muy importante que después, en el juicio, iba a servir de mucho, que incluso tuvieron que cambiar las leyes, pero no me quiero adelantar mucho. Prepara una cámara de aire, ambos se graban en el salón del inmueble, beben alcohol, y, bueno, Plain toma varias pastillas, no antes, eso sí, sin declarar ante la cámara que estaban todas o con todas sus facultades y que sabía que iba a ser devorado por Armin Mayweiss. Eso queda captado por la cámara y, evidentemente, registrado, ¿no?, en aquel vídeo. Las imágenes se registran. Según esas imágenes, que no han sido filtradas, hay algunas, bueno, escuetas, fotografías de ese vídeo, pero el vídeo en sí no fue filtrado, pero sí ciertas partes a nivel de fotografías, como digo. Bueno, pues, según ese juicio, según se puede acceder, ¿no?, incluso al archivo judicial, registran como Armin, en un primer momento corta, suena a eso decirlo, el pene de Bern, con un cuchillo. Todavía vivo, el tal... Todavía vivo, eso sí, afectado por el alcohol y las pastillas que, recordemos, que había ingerido. Y, bueno, pues lo pone prácticamente a la plancha, a seguir en la cocina, en una sartén, mientras el propio Plain mostraba gran excitación. O sea, se encontraba bien excitado, lógicamente, y bajo los efectos embriagadores, ¿no?, del alcohol y de las pastillas que había ingerido. Pero, bueno, posteriormente, ambos comenzaron a comer, los dos, tanto Armin, Mayweiss, como Bain, y, bueno, al parecer, la carne no le gustaba, se había vuelto dura. Era una carne, según describían en el vídeo, incluso donde, en el juicio que le ha descrito, era algo incomible. Entonces, ahí, en ese momento, Bert le recriminó a Armin que él había dicho que iba a ser perfecto y que, en ese momento, pues, todo era de todo... Sí, se había roto la magia. Claro, la magia ya, en aquel momento, imagínate, pues, claro, hay que ponerse en situación. ¿Y qué pasó a continuación? Sí, pues, hay que imaginarse también la escena, ¿no? Bert comienza, evidentemente, a desangrarse, empieza a perder un poco el sentido, ¿no?, del espacio-tiempo, por decirlo de alguna manera, porque la sangre brotaba a borbotones. Armin lo lleva, en ese momento, a una bañera, pues, prácticamente a medio llenar, con agua tibia, en donde Bert parecía, bueno, ya un poco, incluso, a lo mejor, bajo los efectos de la droga, fascinado, ¿no?, mirando cómo se sumergía en su propia sangre. Era todo un poco lantesco. Diez horas más tarde, Bert y Armin, pues, acordaron que debía ser sacrificado, porque el estado, evidentemente, de Bert ya era un tanto lamentable, aunque sí que seguía consciente. Y, en ese momento, pues, Mayweiss, pues, cojo un cuchillo y acaba con la vida de Bert. ¿Y siguió comiéndoselo después de apuñalarlo? Sí, por supuesto. Mayweiss lo trató como un animal de los que él había visto, ¿no? En su infancia, en la granja, lo depositó en una mesa, precisamente, para eso. Correcto, correcto, no, 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 imposible más detalles. Hubo juicio, fue detenido y juzgado. ¿Cuál fue la condena a este tal, Armin Mayweiss? Pues, el juicio contra Armin encontró más de una dificultad. Hay que tener en cuenta que el detalle de que el canibalismo no estaba tipificado por ley. Y eso que Armin había consumido más de 20 kilos de carne humana procedente, evidentemente, del cuerpo de Ben. Si bien Mayweiss era el autor de una atrocidad, que eso nadie lo pone en duda, la víctima, en este caso, se había mostrado consciente de lo que esperaba, accediendo y participando de forma voluntaria en todo momento en este macabro ritual. Pero, Esteban, no me puedo creer, ¿no hubo condena al tal Armin? Sí, la hubo, sí que la hubo. ¿Y cuál fue? Tuvieron que cambiar las leyes para ello. Sí. Porque se suponía que, bueno, lo que te he comentado, ¿no? Se suponía que al menos antes entonces, que si alguien cometía canibalismo, era por un acto de supervivencia extrema o por una fantasía sexual llevada a cabo de una, a través de una agresión, ¿no? O en este caso de un asesinato. Pero claro, ya de forma voluntaria y al no estar tipificados, se encontraron con un problema. ¿Cuál era el principal problema? Que mientras se estaba estudiando el caso y Armin estaba en prisión, prisión preventiva, sin ningún tipo de condena todavía, surgieron nuevas respuestas a su anuncio de Internet, donde más de un centenar de personas se habían ofrecido, después de conocer el caso, se habían ofrecido para ser devoradas por Armin Mayweiss una vez puestos en libertad. Y fue en ese momento cuando la ley tuvo que cambiar, lógicamente, porque iba a haber nuevas víctimas, en este caso voluntarias, ¿no? La revisión del caso, eso sí, contempló las nueve leyes propuestas para cambiar, ¿no?, por el mismo Senado alemán. Y Armin Mayweiss, en eso sí, bueno, ya le cambió por completo, ¿no?, su rostro. Porque claro, en todo momento en el juicio él se mostraba altivo, se mostraba seguro de sí mismo, porque él estaba convencido de que no había cometido ningún tipo de acto criminal. Todo había sido voluntario y que la ley le protegía porque no había nada que él hubiera roto, ¿no?, de cualquier tipificación a este respecto. Y finalmente, ¿cuál fue la condena? Bueno, la condena yo creo que es la única, ¿no?, que cabría esperar, cadena perpetua, por asesinatos o sí, según la sentencia, con motivo... O sea, este tipo sigue vivo y encerrado. Sigue vivo y encerrado, con un séquito, que hay que decirlo, que quizás eso también es lo que más nos puede preocupar de todo esto, ¿no?, que no es un caso aislado, con un séquito de seguidores, con un, bueno, se podría decir que un auténtico club de fans, que incluso siguen dispuestos a ser devorados por Armin Mayweiss. Qué horror, qué horror. Esteban Palomo, gracias por atenderme. Gracias y muy buenas noches. Un saludo. Gracias. Bueno, vamos a regresar a la historia que nos ocupa esta noche, 11 de marzo de 1935. Se celebra el juicio contra Albert Fish. Durante el proceso siguió narrando escenas espantosas que aterraron a los miembros del jurado. ¿Cuál fue el veredicto de la justicia, José Manuel? Pues a pesar de sospecharse cientos de asesinatos, a pesar de que dio detalles exactos de 15 de ellos, las autoridades sólo pudieron culparlo por haber secuestrado y matado a la niña Grace y al niño Billy Gaffney. Los psiquiatras que lo estudiaron le diagnosticaron una psicosis paranoide, pero eso no le sirvió para evitar la condena de muerte en la silla eléctrica, algo que el propio asesino consideró casi morboso. De hecho, un periodista que cubrió el proceso llegó a escribir lo siguiente. Sus ojos llorosos destellaron de alegría ante la idea de ser sometido a un calor mucho más intenso, comparado con el que usualmente se quemaba para satisfacer su lujuria. Preguntó si estaría consciente en el momento de su muerte. Dijo que era el único placer que le faltaba, su propia muerte, el delicioso dolor de morir. El 16 de enero de 1936, Albert Fish se enfrentó a la silla eléctrica en el penal de Sinsin. Las agujas que años atrás se había introducido en los testículos provocaron un cortocircuito y fue necesario activar de nuevo los fusibles. Tres minutos después de comenzar la descarga, el vampiro de Brooklyn falleció. Sus restos fueron enterrados en la misma prisión en la que murió. Y desde entonces, allí continúan.